¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 3 Y bueno, esta vez en una partida de enlace en Combine Voy a probar con el destripador, a ver si podemos hacer ahí alguna jugadita Que hace tiempo que no subo ninguna con el cheto, ¿no? Eh, vamos a ver, voy a probar con la faro con cañón largo y cargado rápido Eh, bueno, llevo pues el helicóptero, el hater y los raps de normal Siempre he subido, pues, jugando con el destripador ahí con la bola en enlace En Nuggetown, ¿no? En este mapa no he probado, así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? No sé qué tal estará, encima los respawns no me los conozco tan bien como en Nuggetown y eso Pero a ver si podemos conseguir alguna rachita ahí Que puede estar guay, ¿eh? También en este mapa Venga, de momento ya me han pillado A ver, a ver si vamos recargando el destripador y ya intentamos liársela Lo que pasa es que el respawn este yo creo que será mejor en la otra zona En esta es una distancia bastante larga, ven aquí Oh, oh, no No me gusta, ¿eh? No me gusta nada No, no No, joder, ya me pilla, estaba tirando humo pero me parece que ha rebotado A ver, a ver si podemos pillar la bola Ahora que tengo el destripador y conseguimos ahí la racha más rápido Muchos me decís que no ¿Pero qué haces ahí campeando, tío? Tiraos en el suelo, por favor, esperando a que vaya alguien a por la bola Eh, muchos me decís que no suba El cheto este en este modo y eso Que está muy chetado y esas cosas Pero tampoco es fácil conseguir la racha así con el destripador, ¿no? Porque te la juegas bastante Y suele enviarte por distancias largas sobre todo Y matarte súper rápido Menos mal que no ha enchufado ahí el destripador Lo había pulsado pero no ha salido Eh, venga Tiene que avanzar el equipo un poquito también porque si no Tienen la bola, no sé dónde está la bola Ahí, vale Vamos, da igual Aunque no tenga el destripador Joder, si había entrado Lo tenía detrás Digo, a ver si le meto con el humo y todo No lo veía pero A ver, a ver porque me está costando un poquito, eh No sé muy bien por dónde entrar en este mapa Se nos ha colado aquí uno que nos va a pillar por detrás Pero, pero ya Vale, pues no sale así que Que se quede por ahí Sí, sí Sí que está ahí Vale Venga, chaval ¿Cómo me ha pillado? Joder Vamos Pasa, 7, 6, 11, 1 Va uno de Del otro equipo Vamos Joder Me llevo la máscara Y también es un problema, eh Si llevas el destripador sin Sin la máscara Y empiezan a tirarte ahí Vale, yo creo que es el momento de avanzar Empiezan a tirarte aturdidoras Joder, estaba pulsándole Pero no lo tenía aún Está metiéndole francazos aquí Vamos Es que este respawn no me gusta nada Vamos Vale, 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 vale Tengo toda la racha Joder, me la ha jugado ahí un poquito Es que es una distancia súper larga, eh Ahí Pero bueno, por lo menos hemos conseguido la primera racha Vamos a ver, va Empieza la fiesta aquí Vale Eh, tienen el No, no Joder con las cegadoras, eh Tenemos que matarlo Tenemos que matarlo Pero además ya Vamos La pillo yo La he metido con el Tengo el destripador, eh Uf Vale, 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 vale Salen por aquí, salen por aquí Vamos Eh, a ver Cinco puntos Cinco puntos De arriba Vamos Vale Tengo otra Vale, pues Vamos a tirar la bola Tenemos el hater Después ya intentaremos ir a A tomar, ¿no? De momento vale la pena empatar Llegar a la prórroga Que muchos me decís Que si no voy a A ganar la partida Si está tomando mi equipo y eso Pues muchas veces ¿A qué tengo que tomar yo, no? Si ya vamos ganando Pero si Si nos meten ellos y eso Si que tenemos que Por lo menos empatar, ¿no? Para llegar a la prórroga Y después ya Intentamos ganarla Vale, está por aquí Eh, me deja tirar esto ya, ¿no? Vale, vale, vale Ahora sí que los estoy pillando Bastante, bastante bien, ¿eh? Racha de Cuidado ¿Por dónde me ha pasado el pepo? Dios mío Vale Tiro una piña por ahí Vale, lo tengo A ver si puedo sacar una baja más Acabo de tirar los raps, tío, ¿no? Parece que he tirado los raps ahora mismo Sí Y el helicóptero Y quedan 20 segundos, tío Pero que he hecho Vale, por lo menos tengo Tengo otra para después No pasa nada Si no se hubiera puesto encima también ¡Wow! Va a subir, ¿eh? Va a subir por aquí Seguro ¿O no? No sé dónde salen ahora mismo Aquí ¡Vamos! Le he metido bolazo Mira luego que me he cruzado No me ha visto Racha de 15 2-0 vamos, ¿eh? Tienen que colocar No vamos a llegar a la prórroga Pero 43 bajas en la primera ronda Y tengo otra racha Vamos a ver la segunda Si empezamos ahí Como terminado, ¿no? Que los he pillado ahí bastante bien Me parece que ha salido la medalla de Inexorable Ahí al final de De la ronda Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tenemos la racha A ver si con el hater y eso Puedo asegurar un poquito Tengo el... No Me queda poco para conseguir el destripador Así que vamos a ver si No me matan Y podemos seguir con la racha Que estaría bastante bien He pensado eso Que podría estar bastante guay también Intentar una nuclear así, ¿no? En este modo Con el destripador y eso Pero con rachas más bajitas O con estas Vale, vamos a tirar esto ya Ahí queda un segundo Para el helicóptero Y así que Es que estas rachas Por lo menos como Sí que joden bastante Vale, la tengo yo, ¿eh? Lo que pasa es que está ahí al final Vale, ya no están ¡No! ¿Qué dices, tío? Vale, tío Con el destripador Joder, no puede ser No puede ser Madre mía Es que para joderle La bola a alguien Con el destripador También Es bestial Vale Lo he pillado A ver si le puedo meter Bolazo a este ¡Uf! Me ha faltado Vale Casi que debería de avanzar Por aquí Por el pasillito este, ¿eh? Creo que... Creo yo que va a ser La mejor opción Sí Vamos Se ha terminado el hater, ¿eh? ¡No! ¡No! Venga, tío Joder Es que eso sí que... Vale, me he sacado el helicóptero Por lo menos El purificador sí que jode también bastante Porque con... Con que te dé ahí un poco Vale, y pillo la bola Lo mato y pillo la bola Y te meto bolazo Y tengo el destripador Podría subirán, ¿no? No es plan de salir por aquí Es que es bastante jodido Que me lo he dejado atrás, tío Pero cómo lo le das Madre mía, tío De verdad, ¿eh? Joder, macho Lo tenía, lo tenía Y estaban saliendo ahí Vale A ver Deben entrar por aquí a saco Se han sacado unos raps Se han sacado unos raps Joder Madre mía El del destripador Me parece que ha sido también Vamos, vamos, vamos Batalla de destripadores Aquí Están aquí, ¿eh? Tengo otro Voy a entrar por aquí Así que no me mate ¿Qué me ha matado? ¿Un helicóptero? ¿Te lleva la misma racha? Vale, vale, vale Puedo tirarlo yo también, ¿no? Eh, se ha terminado ya El helicóptero de ellos Me parece que sí, ¿eh? A ver ¿Dónde se meten? Se está dentro ¿Dónde está la bola? Todo eso, vale Vamos a tirar humo Y a ver si podemos avanzar Es que no sé si van a seguirme Por aquí detrás No Quería subir Uf Me han pillado fijo Venga, tío Venga No puede serle metido yo Joder Con el destripador Me está jodiendo Esta segunda ronda Me está pillando ahí Y me jode siempre Con la bola Y ahora lo está Lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Nos está enganchando ahí Pero bien Venga Hasta ahí has llegado A ver A ver si Podemos conseguir otra racha Que se está resistiendo Casi que deberíamos De dejarles que tomarán Pero es que no van a tomar Vamos ¡No! Joder, ¿qué me ha pasado? Venga, tío Y me vuelvo a matar ¿Qué me estás contando? Si me he lanzado a saco A por él Joder No hay manera, ¿eh? Están pillando un montón Esta segunda ronda Además Que se va a terminar ya Se va a terminar ya Si no Si no toman ellos Vale Está entrando por la derecha Y seguro que es el de El destripador este Míralo Está ahí en la otra punta ¡Eh! Joder, me lo mato Venga Que te he pillado Pero bien Vale No sé por dónde salen Ahora mismo Ya no puedo tirar el humo Me ha visto, ¿eh? Me ha visto ¡No! Joder, ¿pa' qué salgo? Es que ¿pa' qué salgo? Pensaba que iba a entrar a por mí Y estaba ahí esperando Ya está ahí Joder Nos está enganchando Pero bien, ¿eh? A ver dónde se mete Vale La ha colocado, chaval ¡Qué buena! Sí, señor Así vamos a la prórroga Después ya intentaremos Lo malo es que se ha sacado la racha Claro, le quedaría poco Venga Venga, que había otro Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí ¡Ah! Joder No puede ser No me lo esperaba por la derecha Pensaba que iban a entrar por la puerta esa Está costando muchísimo, eh De pillarlos Tienen la bola Están en la otra punta A ver, voy a quedarme por aquí Que el respawn también suele aguantar bastante, ¿eh? Pero tienen pinta de estar aquí, sí Ya por detrás Bueno, por lo menos vamos a empate Cuidado que Casi la coloca, ¿eh? Casi se termina aquí la partida Venga, vamos a olvidarla luego La bola acaba de crear unos raps Pero se está terminando ya Eh, acaba de pasar uno por ahí Lo que pasa es que no ¡Ah! Que está el helicóptero, es verdad Joder ¡70-20! Se está complicando esto, ¿eh? Con lo bien que íbamos ¿Qué haces en la esquina, tío? Se está complicando bastante Se ha sacado ahí un par de rachas también El del destripador Pero por lo menos hemos empatado la partida Vamos a ver en la prerroga Si podemos conseguir alguna racha más, ¿no? Que ahí a última hora sí que no nos he estado pillando Con lo bien que he terminado la primera Que me he sacado ahí la racha de 15, esa y todo Pero esta segunda sí que bastante mal Eh, a lo mejor también pues es Con el respawn este, ¿no? Vamos a ver si podemos aprovechar la primera ronda esta Que yo creo que sí que No, esta parte es la misma que estábamos ahora Eh, la buena es la otra, creo Porque Puedes pillarlos aquí No, a ver Me estoy liando No sé en qué parte estábamos Me parece que era la otra, sí Joder Vamos Del del franco sí que no me fío Y este Va por la derecha Va por la derecha Y se ha sacado el helicóptero, ¿eh? Ven aquí No sé si se habrá sacado la racha entera o qué Pero A ver si podemos aprovechar nosotros el destripador Porque está ahora el helicóptero y eso Y A ver si puedo esquivarlo por aquí ¡Vamos! No Ahí te quedas Ahí se queda la bola Están aquí ¡No, tío! ¡Joder! El helicóptero Una baja más Era, era una más Me ha matado con una escopeta No veas comomente la escopeta esa, ¿eh? Últimamente me encuentro a un montón de De peña Que Que la lleva La La preci esa, creo que es A ver si entra Ahí está Venga Que te he pillado, pero bien Eh, vale A ver si Puedo tirar el helicóptero Pillo el dron Venga, chaval Mira dónde estaba Van a entrar por aquí Fijo, ¿eh? O eso creo Míralo Espera Que entra otro, ¿eh? ¡No! ¿Qué he hecho? Vale, 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 vale Voy a tirarla La ha pillado No sé dónde se mete Vamos Corre Van a entrar por aquí Sí o sí Vamos Joder, joder, joder Vale, tengo Han colocado ¿Quién ha colocado? Nosotros Bueno, pues dos minutos No está mal, no está mal Podríamos haber aprovechado Un poquito más Pero dos minutillos Por la prorroga No está mal Vamos a ver si Eh, puedo sacar Bueno, tengo toda la racha Me parece que no he tirado nada A ver si podemos conseguir Algunas bajas Ahí en la segunda Y que no coloquen Ahora tenemos que estar atentos Para que no consigan Meter la bola Pues antes de De ese tiempo, ¿no? Vamos a ver Esta zona yo creo que es Más difícil De colocarla Y más si Tenemos las rachas, ¿no? Así que vamos Allá va A ver, no voy a tirar humo Porque si no seguro Que la pillan ellos Eh, voy a tirar El hater, sí Vamos Hay otro, ¿eh? Vamos ¿Dónde vas? Ya estaba, ¿eh? Si no he llegado a matarlo Chaval La colocaba Vamos Vamos Vienen todos a saco, ¿eh? Vienen todos a saco Este está saltando Sí Vamos Ahí está Señor Eh, aparte que me llevo la bola A su base Y así por lo menos Que no puedan colocar No, me ha pillado Joder, me ha pillado Vale, vale, vale Tengo la racha A ver si El hater sí que puedo tirarlo ya Y así para controlarlos Que Nos la pueden liar, ¿eh? Nos la pueden liar No debería tirar mucho humo Porque ahora mismo Nos puede Joder Tirar el humo Eh A ver Están todos aquí, tío Vamos Bolazo Míralo, míralo, míralo Vale Van a entrar por aquí Sí o sí Ahora No, no los veo No los veo, tío No Me han tirado la cegadora Joder Tenía casi otra racha, vale No me dejan Tirar los rams ahora Y el helicóptero también Veinte segundos No, no Creo que Que coloquen Vale Tenemos encima la bola Ahí en medio Vale ¿Quién ha pillado? ¿Quién le han pillado la bola? Este Este, cuidado Se la lleva, ¿eh? No tengo el destripador Me puede meter un comandazo ahí Vale, vale, vale Venga Deberíamos de salir de aquí Sí, voy a llevármela Uf Bueno, pues al final Hemos conseguido ganar Eh Ha estado bastante justo Porque Eh Al principio Si que se había colado uno Por ahí arriba Si no llego a matarlo Ya estaba Pero bueno Ciento trece bajas Veinticuatro muertes Para no controlarme mucho Los respawns en este modo Y en este mapa Eh No ha estado mal, ¿eh? Si veo que tiene bastante apoyo Pues intentaré subir en otros mapas También Así con el destripador Que es bastante divertido Eh Muchos decís que no lo suba Y eso Que está súper chetado Y esas cosas O que no voy a por los objetivos Y yo siempre intento ir a ganar la partida Sobre todo Pero Eh Hacerla durar, ¿no? Eh Sobre todo hacerla durar Y después ya intento ganarla Eh Si el equipo está tomando y eso Tampoco intento tomar yo Eh Si no hace falta Eh Tomarla No No voy a colocar la bola Porque es tontería Puedo conseguir algunos puntos Sí Pero Eh Intento así Mantenerla un poquito más, ¿no? Pero bueno Espero que os haya gustado Votad el vídeo Si es así Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!